¡Trabando de nuevo! El nuevo LP de Albarn Este pasado mes de junio, Damon Albarn ha lanzado una nueva canción, The Nearer The Fountain or Pure The Stream Flows, la canción principal de su próximo álbum en solitario, que se lanzará el 12 de noviembre a través de Transgressive Records. En palabras de la revista Rolling Stone, The Nearer The Fountain es una pieza expansiva llena de elementos orquestales, exuberantes y la púa constante de una guitarra acústica, aunque no faltan sintetizadores, sutilmente extraños y otros sonidos de textura para darle a la melodía un toque inquietante. Te fuiste, canta Albarn al comienzo de la canción con una voz solitaria. El viaje oscuro que no deja regreso, es inútil para mí llorarte, pero ¿quién puede evitar el duelo? Junto con un lanzamiento digital, Albarn está preparando una versión en vinilo de color de edición limitada del álbum, así como versiones en CD y cassette. También habrá una versión de lujo empaquetada en un libro encuadernado con fotografías adicionales, letras originales escaneadas, arte original, una copia del álbum impresa en vinilo blanco y un sencillo extra con una grabación exclusiva de las sesiones de grabación. Ciertamente causa emoción imaginar qué tipo de música orquestral exótica nos espera en esta nueva entrega de Albarn. ¿Podremos esperar hasta noviembre? Superstate Las historias parecían salir de las canciones al mismo tiempo. Se integró en una larga historia en mi mente, que era como una serie de Netflix o una película. Me di cuenta de que dibujar estas cosas sería mucho más fácil y barato que reunir a la gente para hacer una película. Las 15 historias de Superstate nos recorren a través de un mundo distópico donde los ángeles y los villanos prometen a la gente el paraíso. Los niños desencantados viven salvajes en bastos vertederos de basura y las masas son pacificadas por un paisaje onírico digital y robots asociados, drogados por mandato del gobierno, mientras esperan perecer en este planeta agonizante. Coxon también explicó cómo Superstate nos presenta a algunas personas extremadamente ricas que son todas corruptas, por supuesto, y usan los viajes espaciales como un patio de recreo. Describió a Superstate como explorar su amor por el progresivo y la música disco, como King Crimson y Sly in the Family Stone mezclados. Está bastante lejos de gran parte de su trabajo en solitario y banda sonora, así como de su historia con Blur. Sobre esta misma entrevista, Coxon también habló sobre el futuro de Blur. Menciona Lo harán cuando realmente lo necesiten y no por ninguna otra razón. Realmente no parece genuino volver a estar juntos y simplemente hacer conciertos por un poco de dinero. Necesitamos tener algún tipo de enfoque sobre cómo trabajaríamos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estarían listos para un nuevo lanzamiento de Blur? Gorillaz lanza un EP de homenaje A finales de agosto, Gorillaz dejó relucir ante sus seguidores un lanzamiento sorpresa. Un EP consistente de tres nuevos tracks que celebran al oeste de Londres y el Carnaval de Notting Hill. El proyecto de tres tracks incluye los artistas Jelani Blackman, Barrington Levi, A.G. Tracy y Alisai Harley. El proyecto abre con Manuel, con Jelani Blackman y Barrington Levi, que se describe como un homenaje al famoso Carnaval de Notting Hill. Un evento anual que tiene lugar en Londres desde 1966 en las calles del barrio de Notting Hill, en el Royal Borough de Kensington y Chelsea, cada agosto durante dos días. Muy curiosamente, Gorillaz hizo su primera presentación en vivo en el Carnaval del 2000, interpretando Clint Eastwood en el Middle Road Record Sound System en Meanwhile Gardens. Las otras dos piezas de Meanwhile también buscan capturar el espíritu del Carnaval, con Jimmy Jimmy, con el MC de West London, A.G. Tracy, mientras que Deja Vu cuenta con la artista de Dancehall Londinense nacida en Jamaica, Alisai Harley. Mientras estas canciones recién estaban trabajando, Albron comentó, realmente estamos volviendo al espíritu del primer disco. Es realmente emocionante y lo hemos estado disfrutando mucho. Es un buen tipo de contrapeso a The Near The Fountain. Definitivamente he necesitado una dosis de algo más después de terminar este disco. ¿Ya escucharon estas canciones? ¿Sienten que son propias de un verdadero Carnaval Callejero? ¿Una nueva fase? Recientemente, en la cuenta de Instagram de Gorillaz y en la de Jamie, se han publicado algunas ilustraciones de la banda virtual. Siendo una de estas una especie de foto grupal frente a la Trelic Tower, una icónica edificación del Reino Unido, justo como una muy familiar de las primeras fases de la banda. Así como una clase de retrato mostrando después de varios años al fantasma rapero Dell. Esto definitivamente ha puesto a muchos a cuestionarse sobre lo que se avecina para la banda. ¿Quizá para la segunda temporada de Sun Machine? Y de igual manera, esto nos lleva de vuelta a aquella ilustración de 2D redibujado sobre el viejo jeep de la banda. Haciendo una clara referencia al video musical de 19.000. Con lo impredecible que se ha vuelto la banda con sus ideas y lanzamientos, ¿piensan que esto podrá ser parte de algo más grande? Gorillaz en Australia para el 2022 Recientemente, la compañía líder en giras en Sydney, Secret Sounds, publicó un evento para el próximo año, donde Gorillaz, junto con otros grupos como The Strokes y Tyler The Creator, fueron anunciados como headliners. Este evento, Splendor in the Grass, se llevará a cabo en verano del próximo año, del 22 al 24 de julio, con una expectativa de gran alcance, gracias a la buena respuesta y agilidad que se ha tenido en Australia con respecto a las vacunas contra el COVID. ¡Qué emoción por los G-fans australianos, ¿no? Esperemos ver fechas en América Latina pronto! Bad Bunny conoce a Gorillaz En una entrevista en videollamada con la revista Warp, Damon confirmó que recientemente se habría grabado un título en Jamaica con el artista Bad Bunny, confirmando la teoría que numerosos G-fans tenían en mente ya por varios meses. Entre la plática que tuvieron, Damon mencionó que la esencia del track era simplemente Bad Bunny conoce a Gorillaz. También comentó que trabajar con Benito fue fantástico y que es un tipo muy talentoso. En cuanto a fechas, el cantante británico dijo que el track estaba listo para volar, pero solo era cuestión de determinar cómo lo harían. ¿Qué piensan de esta colaboración tan anticipada como inesperada por muchos? ¿Cuál podría ser el resultado de esta colaboración? Y pues esto ha sido lo más relevante que hemos recopilado en los últimos días. Recuerden darle like al canal, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la siguiente edición de Noticias Gorillonas. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!